Música Con una masiva asistencia se realizó la serenata por Cundinamarca en la extensión de Soacha con la presentación de agrupaciones de Música Allanera, Música del Pacífico Colombiano, Esca y Talento Udesino Se trata de reivindicar una cantidad de valores que vinculan a la universidad y al quehacer universitario con actividades que se desarrollan en la comunidad en general en este caso la música es la que nos convoca, más allá de un concierto como tal es algo que nos va a dar una muestra de ciertos valores éticos y estéticos que se dan en las regiones de Colombia Estas actividades tienen como propósito transformar el quehacer académico en continua defensa por la vida y la promoción de los valores culturales que subyacen en cada región donde la U Cundinamarca hace presencia Bueno, la verdad, estas actividades son espacios culturales de enriquecimiento entonces todos los estudiantes nos nutrimos de todas las artes que pues las personas tenemos entonces para mí es maravilloso que haya tanta gente tan talentosa en la universidad Esta oportunidad permite a los subestinos vivir un sinnúmero de experiencias personales y colectivas a través del sonido, la interacción y la participación activa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!